¡Fue un castillo, veneno! Debí dejar en la entrada. Tu insubordinancia será reportada al cuartel de DoorDash. Alexei, soy yo. Abre la puerta. ¿Yelena? ¡Un segundo! ¡Elena! Hola, pa. Perdón por hacerte esperar. Estaba en una llamada importante, súper secreta. Mucho trabajo, muchísimo. Tantas cosas entre manos. ¿Te sientes satisfecha? Sí. Sí. Y mucho. Demasiado. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué te trae por aquí? Hay algo mal en mí. Un vacío. No tengo rumbo. Y tampoco un propósito. Creí que dedicarme a mi trabajo era la respuesta. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Ah, no. ¿Tú quién eres? Yo soy Bob. ¿Quién te envió Bob? Nadie. ¿Ustedes los enviaron? Todos aquí han hecho cosas malas. Operaciones ocultas. Robar al gobierno. Asesinatos a sueldo. ¿Y? ¿Qué con eso? Que alguien nos quiere afuera a todos. ¿Y esa cosa qué es? Crecemos con la creencia de que hay gente buena y gente mala. ¿Cuál es el plan? Esto se va a poner feo. ¡Pero al final te das cuenta de que hay gente mala? Y gente aún más mala. Y nada más. Mírense. Son adorables. ¡Tranquilos! Es a prueba de balas. ¿Lo que era prueba de balas? ¡Es medio! ¡A prueba de balas! Ese es Bob. Eso no me gusta. ¡Gracias!